San Antonio de Santa Ana Galvão, conocido también como Frei Galvão, en el 2017 se convirtió en el primer santo de Brasil. Fue un religioso franciscano brasileño, fue ordenado sacerdote en 1762. Al terminar sus estudios, en 1768 se dedicó a predicar y a la penitencia. En 1769 fue enviado a São Paulo como confesor de una casa de retiro. En 1774 se convirtió en párroco de São Paulo. Fundó la congregación de las hermanas franciscanas de la Santísima Concepción. Se destacó por su amor a Cristo y a la Eucaristía, y por sobre todo tenía el don de la traumaturgia, sanación de los enfermos. Murió en 1822 a la edad de 83 años. Fue beatificado en 1985 y canonizado en el 2007 por el Papa Benedicto XVI.